Está pensándolo muy dedicadamente, joverea su Little Mac y decidirse por Chrome Y entramos en Battlefield, un match a favor de Mil, cero matches en el scoreboard de Rugar Dos de tres, y Rugar empieza con un opening, lo cual se iguala muy rápidamente con los grab combos de Inkling Por lo menos hasta ahora le está funcionando mucho mejor el pick de Chrome a Rugar Uff, y un air dodge muy desfortunado que lo dejó exactamente en la orilla Emil buscando guimpear con el Windbox de su neutral V Y el porcentaje a favor de Mil, indiscutiblemente, pero vemos que Rugar consiguió un opening y ahora le está en posición de ventaja Regresa neutral, un counter, no hubo punish Dancing Blade, lo delaya y juja de Inkling, se lleva el primer stock Chrome con su taunt, buscando tiltear me imagino Entra directo al stage con un upper Muy buenas conversiones de su neutral air Inkling tiene muchísimos combos en bajos porcentajes Y muy buen regreso con Wall Jump Buscando regresar más seguro Alejando a Chrome con un Windbox para que no pueda entrar Uy, buscando el punish del drop del lobby de Chrome No logra entrar Logra entrar a Rugar, mil a un con sus tres stocks Y todavía con sus tres stocks El backer no fue suficiente, el forwarder no fue suficiente para eliminar Primer stock de mil Los dos buscando openings Mil consiguió uno, ahora él está en ventaja Y un muy buen falling backer Muy alto porcentaje también, se lleva el primer stock Ahora Rugar tiene que conseguir la ventaja Yo creo que Buscar la mayor cantidad de combos posible es la única solución ahorita Él está en 121% Y cualquier approach mal medido puede resultar en un roller de Inkling Estamos en neutral Y uh, Emil muy bien sabe que no iba a entrar a su hookah Y para evitar algún punish decide huir Y con el, entre comillas, ventaja que le dejó a Rugar Diciendo mejor me retiro Creo que Rugar se confió Y entró directamente al backer de Inkling Backthrow de Inkling, perdón Porcentajes casi iguales, pero un stock de diferencia Rugar tendría que buscar algún zero to death O algún kill con su OP regresando de la orilla Porque ahorita lo veo muy... Su situación la veo muy... Ah, fea Ya que tiene un stock de desventaja Y él hasta ahora tiene más porcentaje Está fuera de stage Emil tiene posición de ventaja Y, uh, leo el roll Pero no lo haja el primer hitbox Solo le pega el segundo Y fue Sourspot Emil se hace su entrada para poder regresar Y regresar al escenario Sin tener que Este, depender de Que no le entre algún edge girl Con un backer Se va el segundo match Segundo y último match De este enfrentamiento